Para presentarles, en primer lugar, el agradecimiento a todas las personas que nos acompañan, tanto de los pueblos aledaños, como de las personas que nos están presentando, las personas que nos están presentando, las personas que nos están presentando. Mejoras, presidente Manuel Guzmán, secretario Ignacio Ríos y tesorera Lorena Montes que nos dieron este espacio. ...hechos que han realizado gracias al apoyo de estas gentes. Tenemos aquí presente... Aquí nos acompañan el presidente municipal de Aguacatlán de Llevit, el profesor José de Jesús Bañuelos y su amable esposa, la maestra Gisela Guzmán. Un fuerte aplauso, por favor, que nos van a hacer el favor de coronar a la reina. Tenemos la presencia también, que acá están en las gradas, del secretario Miguel Chávez, que nos acompaña también aquí, el secretario del ayuntamiento. Un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña la presidenta del DIF, Elvira Lupecio, y su personal del DIF de Aguacatlán. Un fuerte aplauso. El doctor del ayuntamiento, Oscar Saúl Martínez, que ya nos auxilió un poco con este jinete que se golpeó. También representante del gobernador, Jaime Almejo, que está por aquí también, acompañándonos. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, a continuación voy a hacer la presentación de la reina que se coronó el año pasado, reina del 2011, la soberana Cecilia Robles Martínez, que en este año va a entregar su reinado. Un fuerte aplauso, por favor. Aquí tenemos la reina que nos representa en Estados Unidos, Cecilia Robles Martínez. Un fuerte aplauso, por favor. Se va a le aplaudir con ganas. Es una ciudadana, esta niña que nació y nos representa tanto aquí como en Estados Unidos. Gracias. 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 Muy bien, ella entrega su corona a la reina de 2012, que viene siendo la señorita Sarai y Barra, Ceci, bájate, quien le puede abrir la puerta por favor, hay muchos caballeros, pero el maestro ya nos acompañó ahí, muchísimas gracias. Le va a poner la banda a Sarai y Barra, la profesora Josefina Fonseca, directora del Jardín de Niños José Vasconcelos de esta comunidad. Gracias. Maestra Gisela, ¿le puede quitar la corona a la reina saliente? Ella estuvo gobernando por un año, aquí la coronamos y hoy hace entrega de la corona. Y la van a coronar el profesor José Vasconcelos. Gracias. 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 adelante con la tardeada a ver si suena bailando, bailando a ver si suena 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 a ver si suena